Hola chicos, les tengo una super noticia. Hoy podrán hacer sus sueños realidad estudiando en Segel y PAE, gracias a las nuevas becas contigo con el respaldo de Intercorp. Estudia una de nuestras carreras y conviértete en bachiller en Administración, Marketing, Contabilidad, Negocios Internacionales y más. Empieza a dejar huella, así como ellos. Logra tus sueños y participa de estas becas. ¿Qué esperas? Postula en becascontigo.com y alcanza tus sueños. ¡Nos vemos!